Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Este es el programa número 338 de Espacios. Hoy desde aquí, de Espacio D'Arc, te quiero mostrar un programa increíble, así que yo te recomiendo que no te muevas de ahí porque ya mismo Espacios comienza con estos avances. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a este nuevo ciclo Movie & Makeup. ¿A quién espacio? El blanco y el negro fue, en cuanto a la imagen, a la imagen del local. Ya que estamos acá, que quiero decir, no es casualidad que estemos juntas, no solamente porque ella había trabajado en un espacio, en tu lugar, y yo estoy mirando las cosas divinas de Tucumán. ¡Gracias! 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 Ya sabes que las tortas y tartas más ricas de Tucumán las conseguís como siempre en Mariana Ramonda, que tiene una increíble variedad en bocaditas salados ideales para cualquier ocasión. Acordate que Mariana Ramonda está en su tradición a la esquina de 25 y Marcos Paz. Y como siempre ya sabes que si querés comer sano y rico todos los días, elegí Delivery Life, porque siempre tiene un plan que se ajusta a tu medida. Ya sabes, sos diabético o hipertenso, querés bajar de peso entonces, llama al 422-20-85 y sin ingresar a la dirección que figura en pantalla. Arrancamos a espacios con todo porque esta vez se viene otro movie and make-up de la mano de la señora Ana Anzorena, que até con nosotros porque esta vez le toca el turno a la película Cabaret con Liza Minnelli. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a este nuevo ciclo movie and make-up aquí en Espacio. Este espacio en donde recreamos maquillaje de estas películas tan famosas. Hoy le toca el turno nada más y nada menos que a Cabaret, de la mano de Liza Minnelli. Qué linda película ese musical de 1972 de la mano de Bob Foss. Hoy en el papel de Liza Minnelli, Cintia, a quien le agradecemos muchísimo su participación. Por supuesto las fotos como siempre a cargo de André Foucault. Un espacio de películas hoy imperdible. Disfrútenlo porque realmente está genial. Y la música, pero estará en nosotros, en el recuerdo, permanentemente. What good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret, and as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, start by admitting, from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum, it's only a cabaret, old chum, and I love a cabaret. Life is a cabaret, old chum. You have to understand the way I am, mine hair. A tiger is a tiger, not a lamb, mine hair. You'll never turn the vinegar to jam, mine hair. So I do what I do. When I'm through, then I'm through. And I'm through Toodaloo Bye Bye My Lieber Farewell My Lieber Hair It was a fine Affair But now it's over And though I used to care I need the open air You're better off without me, mine hair Don't dab your eye, mine hair Or wonder why, mine hair I've always said that I was a rover You mustn't knit your brow You should have known by now You've every cause to doubt me, mine hair Bye Bye-bye, my Lieber hair Well, my Lieber hair It was a fine affair But now it's over And though I used to care I need the open air You're better off without me I was a fine affair You're the only one I'm not even sure I'm not even sure You're the only one I'm not even sure I'm not even sure And if you're with a friend Or, if you're with a friend Or, if you're sola Ey, matemos los peros En su crédito queremos que dejes de poner peros Por eso te damos tu tarjeta en el acto Y te devolvemos la mitad de tu primera compra Tarjeta a su crédito Matemos los peros Hay un lugar en el mundo que te está esperando ¿Qué estás esperando vos? La tranquilidad y el equilibrio del golf El estilo del tenis La nobleza de los caballos El movimiento del gimnasio El relax del spa A la vida que querés Ahora la vas a querer más San Pablo Country Déjate abrazar por la naturaleza www.countrysanpablo.com Hoy estoy grabando aquí en Casa Dara en el espacio número 15 que es el Star Así que muchísimas gracias a las chicas por dejarnos grabar aquí Y como siempre te recomiendo que no dejes de pasar por elementos esenciales Porque siempre hay un producto pensado para vos Ya sabés que elementos esenciales Está en Crisóstomo Albers 603 Casi esquina Buenos Aires Y ahora sí llegó el momento de irnos hasta el Hotel Carlos V Porque ahí se celebró el día de la secretaria Renzo estuvo ahí festejando Y esto fue todo lo que pasó Vamos a empezar con Eugenia Que nos cuente de qué se trata este día de la secretaria Que la verdad un éxito total Sí, la verdad, bueno En realidad fue idea del señor Gustavo Que vino desde Buenos Aires Con la idea totalmente innovadora De celebrar el día de la secretaria acá en Tucumán Que en realidad nunca lo habíamos hecho Es la idea de invitar a todas las que trabajan en empresas A día a día con nosotros inclusive Entonces es agasajarla Justamente de brindarles un espacio de relax y de diversión A Gustavo le dimos la bienvenida cuando recién arribó Estoy sorprendido con Tucumán Primero que fui agasajado de una manera La gente me recibió sumamente bien Y laboralmente hablando Tucumán tiene un futuro terrible Creo que en cinco años vamos a hacer otra provincia El turismo está creciendo mucho Y bueno, yo estoy dispuesto con todo mi equipo A posicionar o reposicionar al Carlos V Al tope de la gama Con acciones como estas y otras más Que van a venir Seguramente se van a enterar y van a estar invitados Estamos aquí con Silvina Una amiga de espacios Y por supuesto en esta organización De lo que es el Día de la Secretaria Y como siempre colaborando en todo lo que es la red de Carlos V Sí, bueno, yo saben que trabajo en la red Estoy encargada de todo el tema de publicidad y marketing Y bueno, siempre con cosas nuevas En este momento estamos festejando el Día de la Secretaria Con una fiesta grande Pero también estamos preparándonos para un lanzamiento Que va a ser la tematización de 1812 Nosotros queremos que la gente tenga un espacio Para poder conocer un poco de historia sobre este tema Así que bueno, vamos a hacer una nueva redecoración Estamos trabajando exactamente en ese tema Y dentro de pronto lo lanzaremos y los invitaremos Muchísimas gracias Silvina por estar como siempre con nosotros en Espacio No, muchas gracias por estar con nosotros Y estamos con Soraya y Federico Primero vamos a hablar con Soraya ¿De qué se trata todos estos manjares de esta Ruta Argentina que nos estabas contando? Ruta Gourmet Alta Argentina Es un proyecto que tiene una larga trayectoria Y que incorpora todos los mejores productos alimenticios del norte argentino Y mucho Tucumán Desde Tucumán para todo el norte Por eso los vinos, los quesos Acompañados por, bueno, fiambres de cordero Venado, ñandú, chistorras Bueno, una serie de productos que nos hablan de nuestro norte Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es los vinos Federico, a ver, asesoranos, siete vacas, ¿qué propone esta noche? Para esta noche, para la recepción es Torrontés 2011 Es un vino muy fresco, muy floral Ideal para una recepción con los quesos, los fiambres Y luego tenemos Cabernet Suaviñón y Malbec Cosecha 2010 Bueno, muchísimas gracias chicos Y vamos a seguir disfrutando de esta fiesta en honor a toda la secretaria Eso, gracias Gracias Federico Gracias CREATURE, 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 YOU'RE MY CREATURE, CREATURE ¿Qué haces en 5 minutos? Soy el padre más feliz del mundo. Me enamoro. Me desconecto de todo. Le digo cuánto la quiero. En 5 minutos, llego a Vilago. Vilago Country Club es la comodidad de estar a solo 5 minutos del centro, cerca de todo lo que necesitas, con servicios y amenities de categoría. Vilago Country Club, el country que estabas esperando. Vení a conocerlo. Yo te deseo lo mejor.